¿Qué son las bibliotecas que recibieron todos los jardines de la provincia en el año 2009? Tanto las bibliotecas que recibieron todos los jardines de la provincia en el año 2009, como las ludotecas o jugotecas que se están entregando en este momento, vienen a ser posible lo que nuestros lineamientos curriculares marcan como los dos pilares que estructuran la didáctica de la educación inicial. El juego siempre ha sido esencial en nuestro nivel y también lo marca la Ley de Educación Nacional y Provincial donde dice que el juego es un contenido de alto valor cultural porque permite el desarrollo afectivo, cognitivo, estético, intelectual. Es decir, nivel inicial no podría concebirse sin el juego porque es vital, es inherente al ser humano, está en él. Y el juego es lo que le permite a los niños conectarse con el mundo que los rodea y les permite integrarse a él. Entonces, realmente estamos felices con este aporte que el programa PROMER está realizando a nuestros jardines. El juego siempre ha sido el que ha permitido que los niños se socialicen, que puedan desarrollar su lenguaje, que puedan relacionarse con otros, que puedan resolver conflictos, que puedan desarrollar su creatividad. Es decir, estamos convencidos que este aporte viene a ser un momento importantísimo para nuestro nivel. A su vez permite, de alguna manera, que el docente pueda enriquecer sus propuestas y que pueda trabajar desde una igualdad de posibilidades para todos nuestros niños, que eso es lo que buscamos. Van a permitir estos elementos, este material, que las propuestas sean realmente valiosas y que nuestros niños tengan lo que ellos merecen. Porque el juego y los juguetes son un derecho de nuestros niños. De alguna forma vamos a compensar parte de esa deuda que tenemos con la primera infancia. Creo que todos tenemos que apostar a esta primera infancia porque es la que va a permitir que nuestros niños, que son el futuro, puedan ser niños felices y, por supuesto, hombres felices que brinden luego a nuestra sociedad todo lo que desde niños han ido recibiendo.